Durante esta semana haremos una introducción a los conceptos de convolución curvas TZ y amarre de pozo. Así como también hablaremos en un segundo video sobre qué es la interpretación sísmica y cómo ésta nos ayuda a la caracterización de yacimientos. Comencemos entonces con el quinto tema de este módulo de física de rocas y caracterización sísmica de yacimientos. Lo que conocemos como amarre de pozo es un paso muy importante en los procesos de la interpretación y la relación de la data de pozo y las señales sísmicas. Esta forma parte de un flujo de trabajo regular de los intérpretes a la hora de integrar el buen control vertical de los pozos y la imagen de la variación lateral de la geología proporcionada por la data sísmica. Como veremos a continuación, el amarre de pozo permite asociar topes, marcadores o cimas de formaciones geológicas con reflectores claves para la interpretación de horizontes y superficies ya sean regionales o detalladas. El amarre de pozo también permite estimar la ondícula de la sísmica, su fase y su contenido de frecuencia para poder invertir a impedancia en los procesos conocidos como inversión. De esto hablaremos con más detalle la cuarta y última semana de este módulo. Por último, y como veremos también en este tema, uno de los elementos claves en este proceso de amarre de pozo con sísmica son las relaciones de tiempo-profundidad. Estas se utilizan para relacionar las mediciones de pozo de profundidad en tiempo y también se las conoce como curvas de zeta. Antes de hablar directamente de amarres y curvas de zeta, retomemos un momento el concepto de coeficientes de reflectividad, ya que tendremos que hablar de esto en la creación de los sintéticos. Por su parte, los sintéticos requieren que discutamos el proceso de convolución. Es posible ahora hablar del concepto de convolución de una manera simplista sin incluir la matemática necesaria para desarrollarla a profundidad. Imaginemos pues que tenemos registro de pozo de velocidad, densidad, constantes para tres formaciones. La primera y la tercera formación tienen los mismos valores de densidad y de velocidad. Y existe una segunda formación con mayor velocidad y mayor densidad entre ambas capas. Como vimos antes, si multiplicamos la velocidad por la densidad de la capa, podremos obtener su impedancia. Aquí vemos entonces las impedancias para la capa 1, la capa 2 y la capa 3, donde la impedancia de la capa 1 será igual a la impedancia en la capa 3. Dados estos registros, es posible interpretar algunas características de las propiedades de las capas. Podemos decir que la capa 1 y 3 son más lentas que la capa 2. Al mismo tiempo, podemos decir que la capa 2 es más densa que la capa 1 y 3. Y así, gracias a la impedancia, podemos decir que la capa 1 y 3 serán más suaves relativamente con respecto a la capa 2. Luego de obtener e interpretar las impedancias para cada una de las capas, es posible obtener lo que llamamos la serie de reflectividad o las reflectividades a cada interfaz. Recordemos que la reflectividad está expresada por la relación de las impedancias de cada capa sucesiva o n más 1 o de más profundidad con respecto a la capa anterior n o más somera y estará localizada en interfaz entre cada una de las capas. Aquí vemos que la impedancia Z2 es mayor que la impedancia Z1, por lo tanto, el nominador de esta ecuación será positivo y el denominador, al estar sumando, no afecta el signo de la operación. Veamos ahora la reflectividad entre la capa 2 y la capa 3. La impedancia de la capa 3 es menor que la capa 2, por lo que el coeficiente de reflexión tendrá símbolo negativo. Como las propiedades de la capa 1 y la capa 3 son exactamente iguales, la serie de reflectividad mostrará dos coeficientes de reflexión de la misma magnitud, pero con sentidos opuestos, uno positivo y otro negativo. Analicemos por un momento esta serie de reflectividades. Podemos decir que una de las capas es más dura o más suave que otra capa. Sin embargo, no podemos decir precisamente cuánto más dura o más densa o más rápida es ninguna de las capas. En nuestro ejemplo, con solo ver la reflectividad, no podemos decir cuánto más dura o más densa o más rápida es la capa 2 con respecto a la capa 1, porque la reflectividad representa la relación de las diferencias de estas propiedades. Vemos que la capa 2 puede tener impedancias y, por lo tanto, velocidades o densidades mayores que la capa 1, pero no podemos decir precisamente cuál, si la densidad o la velocidad, es mayor en la capa 2 con respecto a la capa 1. De la misma manera, pero en sentido opuesto, sucede entre la capa 2 y la capa 3. Vemos que la relación de las propiedades de roca están disminuyendo de la capa 2 a la capa 3, pero no podemos saber exactamente en cuánto las velocidades o las densidades están cambiando. Solo es posible la relación de dicho cambio, basados en las amplitudes de estos coeficientes de reflexión. Esto es lo que llamaremos el análisis relativo. En este caso, el análisis o interpretación relativo del cambio de las impedancias basados en la serie de reflectividades. Pasemos ahora a convolver la serie de reflectividades con una ondícula. El proceso de convolución requeriría el desarrollo de un tema completo del módulo para poder extendernos en la matemática detrás de dicho proceso. Sin embargo, trataremos de demostrar el proceso gráficamente sin el uso de ecuaciones. La convolución puede pensarse como el proceso en el cual se utiliza una ondícula y una serie de reflectividades para obtener una traza sísmica. Esta ondícula es una oscilación simétrica, la cual usualmente tiene un máximo de amplitud y lóbulos a sus lados. Tomaremos este máximo de amplitud y lo centraremos en cada coeficiente de reflexión y la amplitud de la ondícula será la del coeficiente de reflexión. Tomamos entonces la ondícula y la centramos en la primera interfaz y su amplitud corresponderá a la amplitud del coeficiente de reflexión. Tomaremos luego una segunda ondícula y la centraremos en la segunda interfaz y su amplitud corresponderá a la amplitud del coeficiente de reflexión, en este caso con un valor o signo negativo. Luego procederemos a sumar todas las amplitudes de las ondículas a lo largo de la serie de reflectividades, donde cuando se tenga superposiciones de ondículas, así sean en los máximos junto con los lóbulos de otras ondículas, éstas se sumarán en lo que se conoce como interferencia constructiva. Esto ocurrirá tanto para las amplitudes positivas como también para las negativas. El resultado, la conocida traza sintética, representa entonces la variación relativa de las integrancias de las tres capas. Vemos en la traza un gran pico con valores positivos de amplitud y un gran valle con valores de amplitud negativo. Vemos entonces que hemos pasado desde valores absolutos correspondientes a las propiedades físicas medibles en las rocas, como son las velocidades con unidades de metros sobre segundos, por ejemplo, densidades de gramos sobre centímetros cúbicos y de impedancia, a valores relativos correspondientes a la serie de reflectividades y en la traza sísmica. Asumiendo que la resolución sísmica es suficiente para definir el tope y la base de la formación, es entonces posible utilizar la referencia para interpretar el tope y la base en horizontes mapeables en la sísmica. Tomemos un momento para extender este concepto de convolución en un ejercicio simple. Esto formará parte de la tarea y dará paso a la discusión del foro de esta semana. Utilizando las ecuaciones siguientes básicas y asumiendo una incidencia normal, determinaremos primero el tiempo doble de viaje de cada reflector, calcularemos la impedancia acústica de cada capa y posteriormente el coeficiente de reflexión para cada interfaz, para luego dibujar la traza sintética. Tenemos entonces las propiedades físicas de las rocas para una primera capa de lutita con 100 metros de espesor. Luego también tenemos las propiedades de velocidad y densidad para una segunda capa de arenisca con también 100 metros de espesor y una tercera capa de lutita con las mismas propiedades físicas de velocidad y densidad que la capa 1 y también 100 metros de espesor. Calcularemos primero el tiempo doble de viaje a través de cada una de las capas donde para la capa 1 sustituimos la velocidad y su espesor y obtendremos 0.08 segundos u 80 milisegundos. Lo mismo utilizando para la capa 2, tenemos la velocidad de la arenisca y el espesor de la capa de 100 metros lo cual nos dará 50 milisegundos. Para la capa 3, dado que tiene el mismo espesor y la misma medida de velocidad obtendremos también 80 milisegundos. En el perfil vertical tenemos entonces que partiremos de 0 milisegundos tendremos 80 milisegundos para la primera capa. Para la segunda capa o la segunda interfaz estará localizada a 80 milisegundos más 50 milisegundos de viaje y por último la tercera capa corresponderá a la suma de 2 veces 80 milisegundos más los 50 milisegundos de la segunda capa. Una vez calculado el tiempo doble de viaje para la interfaz 1, la interfaz 2 y la base de la capa 3, calcularemos entonces las impedancias utilizando la multiplicación de las velocidades por las densidades para cada una de las capas. Obtendremos así la impedancia para la capa 1, la impedancia para la capa 2 y la impedancia para la capa 3 será igual a la impedancia de la capa 1 ya que tenemos las mismas propiedades de velocidad y de densidad para estas dos capas. Una vez calculados las impedancias para cada una de las capas, pasaremos al cálculo de los coeficientes de reflexión para las dos interfaces. Obtendremos entonces que el coeficiente de reflexión de la interfaz 1 será la diferencia de la impedancia de la capa 2 menos la impedancia de la capa 1 sobre la suma de ambas impedancias. Lo mismo aplica para la interfaz 2 en donde será la resta de la impedancia de la capa 3 menos la impedancia de la capa 2 entre la suma de ambas impedancias. Obtendremos entonces que el coeficiente de reflexión número 1 será 0.27 y el coeficiente de reflexión número 2 por la interfaz 2 será menos 0.27. Obtendremos entonces los coeficientes de reflexión para la interfaz número 1 y los coeficientes de reflexión para la interfaz número 2 serán iguales en magnitud pero opuestos en signo. Esto es debido a que, como recordamos, la capa 3 tendrá las mismas propiedades físicas que la capa 1. Por ende, obtendremos una traza sísmica en donde el pico estará centrado en la interfaz entre la capa 1 y la capa 2 y un valle centrado en la interfaz de la capa 2 con la capa 3. Un punto que debemos tocar antes de continuar con el amarre de pozo es lo que conocemos como fase de la sísmica. La fase es una descripción del movimiento o manera de comparación de ondas periódicas. Las ondas que tienen la misma forma, simetría y frecuencia y que alcanzan valores máximos o mínimos simultáneamente están en fase. Las ondas que no están en fase se describen típicamente por la diferencia angular entre ellas, como por ejemplo, diremos que una onda está 180 grados fuera de fase con respecto a otra. Las ondículas de fase 0 son de forma simétrica con respecto al tiempo 0, mientras las ondículas que no están en fase 0 pueden ser asimétricas. Las ondículas que no son de fase 0 se convierten en ondículas de fase 0 para lograr la mejor resolución de los datos sísmicos. Los sintéticos de pozo utilizan ondículas de fase conocidas para comparar con los datos sísmicos para determinar la fase relativa de las ondículas sísmicas. Tal conocimiento permite que los datos sísmicos de superficie sean corregidas a fase 0. Normalmente utilizaremos grados como las unidades de las fases. En este primer gráfico tenemos una ondícula de fase 0 que rotaremos menos 90 grados para obtener esta forma de ondícula. De la misma forma podemos tomar la ondícula de fase 0 y rotarla más 90 grados. Obtendremos esta forma. Y de la misma manera rotar la ondícula de fase 0 180 grados obtendremos una ondícula con esta forma. De la misma magnitud pero en sentido inverso. Un método común es utilizar un reflector o interfaz donde se conozca la relación de impedancia como base para determinar la fase de la sísmica. En este caso utilizaremos un ejemplo de una sísmica marina donde nos enfocaremos en el contacto del agua y el fondo marino donde conocemos la relación de las diferencias de impedancia entre el agua y dicho fondo marino la cual esperamos que aumente justo en la interfaz. Como vimos anteriormente sabemos que la reflectividad será positiva justo en dicha interfaz. Si entonces utilizamos una ondícula con fase 0 obtendríamos un sintético de esta forma donde el pico correspondería con la interfaz. Si por otro lado utilizáramos una ondícula de fase menos 90 o fase más 90 obtendríamos que la interfaz correspondería con el punto 0 en el sintético. Finalmente, utilizando una ondícula de fase de 180 grados obtendríamos un sintético donde la interfaz estaría centrada en el máximo de amplitud pero con polaridad inversa. En este ejemplo observamos en la parte superior de la traza la reflexión correspondiente al fondo marino. Podemos decir que la fase original es fase 0 ya que notamos la forma de la ondícula de fase 0 en el reflector representado por la línea roja punteada. Si comparamos la misma sísmica luego de haber rotado menos 90 grados de fase notamos que hay un gran valle y luego un gran pico y la interfaz del fondo marino se encontraría en el punto 0 de dicha ondícula. Algo muy similar pero en sentido opuesto ocurre si rotamos más 90 grados la fase original de la sísmica. Observamos entonces un pico y un gran valle y la interfaz justo en el punto 0. Si por otro lado rotamos la sísmica a 180 grados tendríamos entonces que interpretar el gran valle como la interfaz del fondo marino. Nótese que es relativamente sencillo estudiar la fase de la sísmica tomando como referencia un reflector que represente una interfaz conocida en este caso la diferencia de impedancias entre el agua con respecto al fondo marino. Pero si observamos ahora únicamente la sección por debajo de 700 milisegundos en cada uno de los paneles verán que es muy difícil o digamos imposible determinar la fase de la sísmica sin conocer las diferencias relativas de impedancia entre alguna de las capas es decir su reflectividad. Como mencionamos en la lámina anterior la fase es una descripción del movimiento de ondas periódicas sin embargo entenderemos que la sísmica no será una señal periódica ya que los procesos de depositación de las capas en el subsuelo no necesariamente son periódicos y estarán afectados por cambios laterales de variación de fases, fallas, etc. Por otro lado normalmente se asumirá que luego del procesamiento sísmico la fase de la sísmica será constante y proporcional para toda la traza esto es indudablemente poco probable y no será cierto ya que la interferencia constructiva y destructiva la pérdida de las frecuencias con la profundidad debido al fenómeno de dispersión y de algo que no hemos mencionado hasta ahora que sería el efecto de la fricción que aunque sumamente mínimo ocurre al paso de la onda en los medios sólidos porosos que recordemos asumimos desde un principio son elásticos, isotrópicos y homogéneos pero no nos adentraremos a dichos conceptos ya que tomaría como hemos mencionado antes numerosos temas de discusión enfoquémonos entonces a lo que nos concierne como el proceso que llamamos amarra de pozo pues este puede ayudarnos a tener una idea de la fase de la señal sísmica para nuestra posterior interpretación esto es un ejemplo de lo que quisiéramos llegar para poder correlacionar los eventos de pozo con nuestra interpretación sísmica en esta imagen observamos el registro exónico de densidad de impedancia la reflectividad calculada para cada muestra según las diferencias de las impedancias y el sintético luego de la convolución de la serie de reflectividad con una onícula conocida para luego compararlo con una traza extraída de la sísmica y analizar su correlación en estos otros tracks vemos las velocidades interválicas del pozo la diferencia o el efecto de la marra de pozo que mencionaremos en un momento y los valores de correlación para cada una de las muestras en esta otra ventana vemos el sintético del pozo en la locación del pozo y una sección sísmica para poder comparar la señal así como también las trazas utilizando otro método de visualización un punto clave en el proceso de la marra de pozo con la sísmica es el uso indebido que se hace al hablar comúnmente e indistintamente de curvas de tiempo a profundidad y check shot como si se tratara de la misma cosa lo que llamamos curva de tiempo a profundidad es una tabla muy simple donde se relacionan los valores de tiempo con valores de profundidad que permiten mostrar los valores o registros de pozo cuyos ejes de medición son la profundidad sobre la sísmica cuyo eje de medición es el tiempo el proceso de check shot y de VSP que quiere decir vertical seismic profile son adquisiciones de velocidad de onda P desde una fuente muy cercana a la superficie y geófonos ubicados en el pozo la diferencia básica entre la adquisición de check shot y VSP es que el VSP mide todas las formas sísmicas en el pozo energía ascendente y energías descendentes mientras que el check shot básicamente solo mide las energías descendentes tenga en cuenta que un VSP también es un check shot pero un check shot no necesariamente es un VSP el producto más común del VSP es lo que se conoce como corredor stack el cual es una traza sísmica a lo largo del pozo que muchas veces debe ser filtrado para tener el mismo contenido de frecuencia que la sísmica pero que luego puede ser utilizada para comparar y definir la fase de la sísmica e identificar horizontes de interés este es el proceso más confiable de calibración sísmica pozo por su parte el producto más común del check shot es directamente una tabla de tiempo de profundidad que aunque no más confiable que la obtenida por el VSP es preferible sobre la posibilidad de utilizar la integral o el área bajo la curva del sónico esto es porque el sónico toma mediciones cerca de la pared del pozo como hemos visto en presentaciones previas y no toma en cuenta la dispersión de las ondas a través de las capas y sus reflectores también ruidos en las mediciones del sónico pueden ocasionar grandes discrepancias entre la ubicación en tiempo de los registros partiremos del supuesto de que se tiene una curva de tiempo a profundidad inicial con la que colocar los registros de pozos cercanos a su ubicación en tiempo y hablaremos de los pasos comunes en el amarre de pozo recordando siempre que la curva de tiempo a profundidad no necesariamente hace relación a un check shot el cual es diferente al proceso de VSP y muy diferente a la integral del sónico durante el amarre de pozo normalmente es necesario hacer correcciones a la tabla de tiempo a profundidad mientras se toma en cuenta la calidad del amarre a menudo todo el sintético parece estar desplazado en el eje vertical pareciendo que los reflectores en el sintético del pozo están por encima o por debajo de los reflectores de la sísmica es probable que haya una discrepancia en el datum o la velocidad de reemplazo utilizada para anclar el punto más alto o más homero del sintético en este caso es válido aplicar un único desplazamiento o lo que se conoce como bulk shift a todo el sintético en el pozo pero siempre verificando el datum y revisando las velocidades de intervalos cercanos a la superficie para asegurarse de que estos desplazamientos verticales sean razonables el estirar o encoger los registros de pozo para correlacionar reflexiones en el sintético con reflexiones en la sísmica es quizás uno de los métodos más polémicos del proceso de amarre porque es sumamente fácil de abusar y exagerar para lograr algún resultado este es un procedimiento mediante el cual simplemente se seleccionan los picos y valles en el sintético y se los une con los respectivos en la sísmica así podríamos amarrar cualquier reflector a cualquier tope sin guardar el sentido geológico por lo que es necesario siempre un control de calidad y analizar el efecto de dichas correcciones tienen sobre las velocidades interválicas una de las maneras de justificar los estiramientos y encogimientos de la curva TZ es cuando entendemos el concepto de dispersión como el fenómeno de la dependencia de la frecuencia de la velocidad acústica en la roca es posible entonces justificar las diferencias entre las velocidades sonicas y sísmicas por lo general necesitamos hacer una corrección reduciendo las velocidades sonicas en una pequeña cantidad esto se lleva a cabo estirando el sismograma sintético para que la extensión de profundidad ocurra con el tiempo todo geocentista tiene sus propias ideas sobre el procedimiento pero normalmente es aceptable estirar ligeramente todo el sintético para que en efecto se aplique una corrección única y los principales reflectores estén correlacionados sin embargo todos tendremos nuestras ideas sobre qué se puede considerar aceptable con respecto al grado o nivel de estiramiento del sintético dicho esto puede que también exista un cambio significativo de litologías por lo que puede que sea necesario aplicar más de una sola corrección a la curva de tiempo profundidad en este caso es posible que deba insertar algunos puntos intermedios de corrección los métodos más comunes de control de calidad son un factor de cox correlación el cual compara la traza sintética con la sísmica y da un valor cuantitativo del amarre pero no necesariamente este quiere decir que sea correcto o significativo otro método de control de calidad del amarre es la extracción de la hondícula la cual es muy sensible a la calidad de dicho amarre y la relación señal-ruido sísmico requiere parámetros específicos bien explicados por White y Sim en su publicación en el 2003 aquí tenemos un sintético utilizando la integral del sónico como punto de partida para la curva de tiempo profundidad y una hondícula Ricard de 25 Hz para la generación del sintético nótese las discrepancias entre el sintético y la traza sísmica con respecto al nivel de resolución frecuencia y también la fase extraigamos entonces una hondícula de la sísmica para comparar el contenido de frecuencia utilicemos un cubo de extracción al borde de la sísmica y cercano a la ubicación del pozo también centrada a nivel del yacimiento de interés nótese la diferencia de forma de la hondícula sintética Ricard en rosa y la hondícula determinística de la sísmica en azul también la diferencia del contenido de frecuencia de ambas hondículas la frecuencia de la sísmica proporciona una mayor resolución que la hondícula sintética Ricard un punto clave en este proceso es que ambas hondículas se asumen fase 0 porque en este momento no se está utilizando la reflectividad del pozo como referencia en la extracción por lo que subiremos fase 0 por el momento utilizaremos entonces la hondícula extraída de la sísmica para convolver la reflectividad calculada por la impedancia en el pozo y obtener así el sintético nótese una mejora en el contenido de frecuencia sintético que sigue teniendo una diferencia de fase con respecto a la sísmica utilizaremos entonces una hondícula rotada 180 grados para convolver la serie de reflectividad del pozo de obtener el sintético vemos entonces una mejor correspondencia con los principales eventos identificamos el registro de pozo haremos ahora entonces un desplazamiento vertical o un bulk shift para alinear este principal reflector con su correspondiente en la sísmica aplicando un desplazamiento vertical único tomando como referencia el reflector en el sintético con el de la sísmica vemos una mejor correspondencia con dicho evento mostrado aquí como una mejor correlación con valores rojos pero que desmejora la correlación a otros niveles demostrado aquí con valores menores de correlación si por otro lado aplicamos un estiramiento tomando en cuenta dos puntos como referencia notaremos un cambio en la correlación del sintético en algunos niveles de la sísmica pero al mismo tiempo hemos generado un cambio relativo de las velocidades interválicas las velocidades interválicas en entre estos dos puntos han disminuido casi 100 metros por segundo este cambio de las velocidades interválicas quizás pueda ser aceptable pero sigue habiendo una discrepancia entre el sintético y la traza sísmica en el nivel de interés por lo que será necesario agregar otro punto de control para editar la curva de tiempo profundidad en este caso hemos estirado y encogido dos secciones en el sintético afectando la curva de tiempo profundidad vemos un cambio en la correlación del sintético con respecto a la traza sísmica es ahora más notable sin embargo hay dos cambios significativos en las velocidades interválicas para el punto superior entre 600 y 800 metros sobre segundo y entre 300 y 400 metros sobre segundo para la otra sección en donde se estiró y se contrajeron los puntos de la curva de tiempo profundidad esta lámina es prácticamente una traducción de lo que se puede conseguir en la publicación de Whitey Sim 2003 pero que y dada la experiencia conocida certificada y demostrada en tantas publicaciones es posiblemente la mejor explicación para qué hacer cuando los amarres de pozo son de baja calidad en otras palabras qué hacer cuando el sintético obtenido de los registros de pozo no coincide cuantitativamente o cualitativamente con la sísmica estos autores comentan que en general el esfuerzo dedicado a los detalles en la calidad de los registros y los datos sísmicos tienen más probabilidades de mejorar un amarre que los esfuerzos dedicados a corregir efectos considerados por dichos autores sutiles como son la variación temporal de la frecuencia y la fase de la sísmica en su experiencia ellos hablan de que muchas limitaciones conceptuales al amarrar pozos con sísmica como sería la idea de la variación en tiempo de la ondícula sísmica generalmente son anuladas por cuestiones prácticas ellos también advierten que se tiende a tomar por excusa esto cuando hay amarres de pozos deficientes y se procede a peligrosamente sobrecorregir por estas deficiencias al forzar con estiramientos y encogimientos las relaciones de tiempo a profundidad es por esto que estos autores proponen que una línea de acción más productiva es buscar mejoras en el acondicionamiento y calibración del registro y si es posible algún reprocesamiento de los datos sísmicos para mejorar el amarre sintéticos estas publicaciones son dos de los ejemplos más útiles que demuestran el acondicionamiento de registros de pozos para un mejor amarre de sintéticos mostraremos un ejemplo tomado del taller de integración petrofísica y geofísica de Interrock donde mostramos los registros originales de sónico y de densidad para dos pozos claves en un campo onshore la zona de interés se consigue justo por debajo de la sal la cual afecta las señales sísmicas y los registros de pozos noten la diferencia en las tendencias de ambos pozos para estas dos secciones este es el resultado después de ediciones petrofísicas comunes donde observamos una mejor tendencia para los dos pozos específicamente en los intervalos de la sal y del objetivo es recomendable analizar la distribución de frecuencia de los registros de pozos durante las ediciones y el análisis donde podemos identificar valores anómalos y valores de onda de sónico de onda P fuera de las tendencias luego las ediciones comunes de petrofísica de registro en este caso de onda P ayudan a obtener valores y distribuciones de frecuencia acordes a lo esperado en las zonas de la sal y del objetivo análisis similares pueden realizarse en registros como son el de densidad donde podemos ver distribuciones de frecuencia fuera de las tendencias correspondientes no solo a las formaciones sino también a la sal luego ediciones de registro de densidad eliminarán picos de valores de baja densidad anómalos para esta zona y normalizaciones para las densidades asociadas con la sal y las del objetivo luego y como hemos visto anteriormente es posible utilizar estos registros de sónico y de densidad para calcular los registros de impedancia y reflectividad y utilizando una ondícula construir el sintético del pozo en esta lámina mostramos los registros de gamma ray en amarillo y de caliper en rojo este último puede darnos una idea de la certidumbre de los registros sensibles a la calidad del hoyo como sabemos la densidad y el sónico tienen poca profundidad de investigación por lo que estarán gravemente afectados por la calidad del hoyo de pozo en estas otras columnas observamos el registro de densidad de sónico y el cálculo de impedancia en color rojo vemos los registros originales y en azul los registros luego del acondicionamiento notando el efecto que tiene la excepción de baja calidad de hoyo en las mediciones erróneas de densidad y principalmente de sónico y su efecto en el cálculo de valores sumamente bajos e incorrectos de impedancia para la zona de interés esto jugará un papel importante a la hora de la creación de la traza sintética que vemos aquí en azul y al compararla con la traza de la sísmica en rojo en este último panel observamos la excepción sísmica y la traza sintética donde la comparamos con un coeficiente de correlación en la ventana de análisis tomando en cuenta la zona de interés vemos que obtenemos un porcentaje de la correlación del sintético con la traza sísmica bastante alto de 92.1% a pesar de los valores erróneos de pozo lo que podría incorrectamente indicar un buen amarre de pozo si por el contrario utilizamos los registros de pozo editados y corregidos en color azul para calcular las impedancias y asimismo obtener la traza sísmica sintética vemos que tenemos una mejor correlación cualitativa con la sísmica aunque no hay un incremento importante en el coeficiente de correlación este porcentaje de similitud entre la traza sintética y la traza sísmica aumenta de 92.1% utilizando los registros originales sin editar a 92.6% al utilizar los registros editados sin embargo es posible notar la mejora cualitativa del amarre al utilizar los registros editados es entonces importante mencionar que aunque el factor de correlación puede ser útil a la hora de comparar cuantitativamente los amarres de pozo no necesariamente siempre indicará la mejor solución la utilización de registros de pozo corregidos y editados no solamente forma parte clave a la hora del amarre de pozo sino también a la hora de las inversiones sísmicas de las que hablaremos en el penúltimo tema del módulo luego de obtener los amarres de pozo es posible entonces utilizar las correlaciones de topes cimas o marcadores geológicos para la interpretación de superficies y mapas estructurales y estratigráficos utilizando la sísmica esto es parte de los objetivos de lo que se conoce como la interpretación sísmica y lo que haremos introducción en el siguiente video recordaremos también que los términos de tiempo profundidad no necesariamente hacen relación a los check shot y que los check shots son diferentes métodos que los BSPs y que estos son a su vez muy diferentes a lo que sería la obtención de las curvas de Z mediante la integración de los registros de sónico hemos llegado así al fin de este tema donde hablamos de la convolución